El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto les vamos a mostrar los titulares de las principales informaciones del día. Así disfrutaron nuestros hermanos Biker del Team Biker Mérida con José Luis Almeida en el encuentro de motos del Vigía organizado por Wilmer Ben Cardino. Ciudadanos siguen enviando videos de carros particulares que prestan el servicio de piratería, como esta buceta escolar que fue pillada por un ciudadano pirateando en la autopista Quirón-Bucaramanga. Capturadas 11 personas cuando intervenían con retroexcavadoras y volquetas, talando árboles y desviando el río Manco. En Ruitoque bajo una volqueta y una retroexcavadora fueron decomisadas por botar escombros. Abuelo ladrón de celulares fue pillado en Bucaramanga. Con otras tres mujeres se metieron a robar en los negocios. Este abuelo de cachucha ve que la muchacha deja un celular, se hace loco, disimula y después hacen salir a la muchacha y cuando la muchacha, la dependiente del almacén, sale de su cubículo, el ladrón aprovecha y se roba el celular de la banda del centenario. Volvió a subir la gasolina, afecta el presupuesto de la familia porque tienen que quitarle plata al mercado para tanquear, dicen los ciudadanos. El presidente Santos, el ministro de Agricultura Aureli Viragorri, de acuerdo con el presidente ejecutivo Fede Cacao, que el cacao es el cultivo de la paz, dijo un campesino, por el apoyo que ustedes le dieron al campo, yo dejé de sembrar coca, ahora siembro cacao y reto a un policía que así como arrancaba las matas de coca, que arranque una de cacao porque estaría arrancando la paz y eso sería imposible. Este ladrón fue atrapado en la calle 58 entre carreras 22 y 27 porque entró a un negocio pidiendo dinero, luego robó la cartera de una señora y el teléfono a la chica. En la persecución de las motos y los ciudadanos se presentaron accidentes vehiculares con heridos en la 27. La comunidad capturó del ladrón en moto y lo entregó a la policía después de que robó el bolso a una señora. En Florida Blanca, en los barrios Prado, Alto Viento y Caldas, fueron capturados quíbaros de la banda Los Chivos. Cede a la 27, más cerca de todos y con horarios extendidos, flexibles para obtener el certificado nacional técnico mecánico. Fuerte accidente en la carrera 22 con calle 28 por imprudencia de motociclistas junto a la sede de la Fiscalía. En Florida Blanca, la Casa de Justicia Móvil prestó servicios en los barrios de ese municipio. En video quedaron esta ladrona y este ladrón. Parece que son marido y mujer que entran a robar ropa en un almacén del centro. Las mega obras que tanto habla el alcalde o el exalcalde Lucho Borges siguen afectando la movilidad y perjudicando económicamente a las cuatro ciudades del área metropolitana. En los canellas de Girón construirán estación de metrolínea que prestará servicios a los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Comenzamos en impacto. Así disfrutaron nuestros hermanos Biker del Club Biker Mérida Team, encabezados por nuestro amigo José Luis Almeida. El gran encuentro de motos custom y alto cilindraje en el Vigía, Estado Mérida, Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Estado de Mérida, nuestros amigos del Team Biker Mérida, de Mérida, por supuesto, vinieron hasta, bueno, es menos de una hora o una hora desde Mérida hasta el Vigía a disfrutar de ese gran evento. Alcanzamos a meterle carbonileña, todas las ventajas, todas las delicias que tiene carbonileña en el Parque Turbay, en todas, por eso le dije que la colocara en la continuidad. O sea, en las colocolas de carbonileña, arranquemos con carbonileña entonces. Bueno, entonces, ciudadanos siguen enviando videos de las personas que están prestando la piratería, están haciendo piratería con sus carros particulares. Este video que les voy a mostrar lo envió un ciudadano de una buseta escolar que va despacio, en toda la autopista se cambia de carril derecha a izquierda, y cuando ve gente, llega y para y presta a prestar el servicio de piratería. Miren lo que nos envió el ciudadano. Este es el video de esta buseta en la autopista de Bucaramanga a Girón. Aquí vemos cómo la buseta va por el carril de la izquierda e intempestivamente se le cierra a la derecha, incluyendo cerrando al taxista y que el peligro de que vaya a cerrar también a la ciclista que va allá a la derecha. No le importa nada ni a los motociclistas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Porque es que más adelante vio que había un grupo de personas para decirle, hey, vamos para tal parte, a mil o a dos mil. Bueno, eso es lo que está haciendo piratería la buseta. Cuando ve un momentico que se le pueda apreciar la placa, por favor, pare y agrandamos ahí, ahí, ahí. Déjelo correr uno o retrocedale uno o dos para que se vea más nítida la placa. Retrocedale uno o dos cuadros la placa, vamos a ver, para alcanzar a mirar bien. Ahí vemos, S.I.B. 237, esta placa de esta buseta escolar que está prestando un servicio ilegal, la piratería, en la autopista Girón, fue pillada por parte de este ciudadano quien nos envió ese video, uy, en donde, como ustedes pueden apreciar, ve el grupo de personas, se va brillando, frena y para, para decir que va prestando o que para dónde los lleva y es piratería. Ojalá retengan este vehículo y lo manden de una vez para los patios por ejercer transporte informal. Ahora sí vamos con carbonileña. ¿Tenemos listos o no? Bueno, listo. ¿Qué tenemos de carbonileña para esta semana? Estos son nuestros anunciantes, donde usted debe ir el carbonileña. ¿Nada? No estamos listos. Ay, Dios. Bueno, seguimos. Fueron capturadas 11 personas que estaban haciendo tala ilegal, interviniendo la naturaleza, depredadores de la naturaleza. En el río Manco, en la autopista o en la vía que de Pidecuesta conduce hacia Pescadero, estaban con una retroexcavadora y varias poquetas cambiando el curso del río, cuando fueron intervenidos por parte de la Autoridad Ambiental, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Policía Ambiental, quienes de inmediato decomisaron la maquinaria y los capturaron por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Este es el video de las personas que fueron capturadas y de la maquinaria que pasará a extinción de dominio por estar ejerciendo una actividad ilegal. Veamos el video ahora sí. Estas son las personas que fueron retenidas. Estas son cuatro de las 11 personas. Unas fueron capturadas en Pidecuesta, otras fueron capturadas en Florida. Blanca, en la parte de Ruitoque Bajo, en donde estaban también con una bolqueta, con una bolqueta estaban botando escombros y con una retroexcavadora arreglando. La coronel Claudio Cardona, ¿cómo se presentó esta captura y qué es lo que dice la información al respecto? La Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, logra 11 capturas por delitos ambientales. El primer caso, tenemos bajo unos controles en la ciudad de Pidecuesta, con intervención de la CMB y acompañamiento de la Policía Ambiental, de la Policía Metropolitana. En este caso, se capturan personas en flagrancia, los cuales se encontraban desviando el cauce del río Manco, con retroexcavadora y la tala de unos árboles nativos de la región. Asimismo, la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bucaramanga logra la captura de cuatro personas en la vereda Bosconia, Ruitoque Bajo, del municipio de Florida Blanca, momentos en que está dejando escombros en zonas prohibidas. Es de anotar que se dejan a disposición una volqueta y una retroexcavadora ante la autoridad judicial. Por estos hechos, igualmente, invitamos a la comunidad a tomar conciencia sobre la importancia de preservar y hacer el buen uso de nuestros recursos naturales renovables y no renovables para un bien de nuestros hijos y de nuestro futuro. Ahora, en este caso, la mayoría Blanca que la finca es de ella, pero que está tumbando árboles, dice que para urbanizar la finca de ella para venderla por lotes y eso tampoco lo puede hacer, se llama piratería de la construcción y no lo puede hacer, se llama piratería, así es de que no lo puede hacer ahora sí que tenemos de carbonileña o qué bueno, qué es lo que tenemos de carbonileña para estos días, de lunes los lunes son de combos en parrilla, carbonileña 30% descuento con bebida incluida y en la carta de carbonileña ahí está todo lo que hay carbonileña, veamos otra imagen en el poblado Girón también dos por tres martes y jueves o sea, mañana usted por la compra de dos comidas rápidas especiales le van a chequear una hamburguesa o un perro sencillo pregunte por su tarjeta preferencial porque por cada nueve comidas la décima le sale completamente gratis y por eso es importante que usted vaya porque usted celebra los cumpleaños las fiestas especiales, el evento empresarial, usted debe llamar para que le reserven el salón, 316 4530 346 o 316 434 88 21 martes 2 por 3 dos comidas rápidas pregunte por su tarjeta preferencial mañana también hay, solicite la tarjeta de sellos y por cada 12 almuerzos que consuma en carbonileña le obsequian uno carbonileña en la carrera 27 el parque turbay y también la próxima semana también almuerzos en carbonileña el poblado Girón seguimos miren este abuelo ladrón miren lo que hace en este almacén del centro de Bucaramanga y roba es a una niña a una empleada ¿qué es lo que hace? este abuelo llega con compañía de esta vieja gorda y de otras dos personas que están tratando de distraer a la niña el abuelo se hace el pendejo y como es una persona mayor pues ella no sospecha los ratas la están llamando para otro lado del almacén a la muchacha y entonces cuando la muchacha está mirando quizá las cámaras entonces la distraen para que salga para que se vaya y la muchacha comete el error de dejar el celular y el abuelo ya miró que la muchacha había dejado el celular allí entonces la muchacha la están llamando quizá la está bastante asustada no ha canto a guardar el celular piensa que le va a robar la mercancía y sale y cuando sale el abuelo que ya estaba haciendo el trabajo de inteligencia hace rato a la pobre muchacha mire lo que va a hacer se acerca se va a acercar el abuelo el rata delincuente ese que es de la banda de los del centenario lo están robando en los almacenes del centro mire lo que hace el abuelo el abuelo ve y enseguida pa de una mete la mano saca el celular y se lo va a hacer en el bolsillo de atrás este rata miserable que todo el tiempo están haciendo eso se ubican en el parque centenario y también se ubican en la en todo el sector del centro de Ucaramanga carrera 17 carrera 18 vea no es mentira un abuelo rata sin vergüenza son cuatro los de esta bandola cuatro los que están ingresando los almacenes a robar distraen a las muchachas les piden que vaya a ofrecerle mercancía y este enseguida sale y se roba el celular bueno quien va a creer que ese abuelo es rata seguimos el impacto el CDA el perdón cuando usted necesite la licencia de conducción ¿a dónde debe llamar? al grupo manejar y el SOAD original 683-2500 abierto las 24 horas en el grupo manejar para que usted adquiera el SOAD original y también la licencia de conducir en la escuela autoclass también del grupo manejar en la glorieta del parque San Francisco y en todas partes está autoclass seguimos en impacto volvió a subir la gasolina la gasolina baja 50 pesos 30 pesos pero enseguida le meten alzas de 200 de 300 pesos la última alza fue de más de 130 pesos que dicen los ciudadanos que todos los días tienen que tanquear y si tienen presupuestado lo de la gasolina con el mínimo que se ganan o con lo poquito que ganan enseguida tienen que gastar un poquitico más y sacarle la plata del mercado para invertirla en la gasolina de la moto del carro propietarios de vehículos particulares y taxistas ven menguados sus ingresos y golpeados sus bolsillos con la tendencia alcista del combustible durante lo que va corrido el año ya que no dejan que termine el mes para subir el herido carburo muy costoso y yo no vivo del transporte pero a uno lo afecta de todos modos es parte de la canasta familiar toda la vida toda la vida si uno se pone a comparar el precio del barril de petróleo a nivel mundial el precio de la gasolina colombiana es muy caro pero si ustedes ponen a mirar o averigua bien resulta que el precio de la gasolina de aquí de Colombia sirve para pagar infinidad de cosas inclusive lo que está pasando ahorita en La Habana todos los meses ya no han dicho ya aquí no ganamos ni salario mínimo siquiera en esta vaina ni salario mínimo estamos ganando ya si está berraco cuando le baja le baja para 10, 20 pesos cuando lo sube le sube 50, 80, 100 pesos la gasolina si es todos los días y a veces se ve uno a gatas como dicen en general está costosita pero pero que más podemos hacer si toca hacerle de todas maneras toca echarle considero que está un poquito más costosa a oportunidades anteriores siempre uno tiende a tener un básico de dinero reglamentado para poder hacer el costo del automóvil pero cada vez se sube más aunque el precio varía entre las estaciones de servicio el valor fluctúa entre los 7,200 y los 7,800 pesos y las personas buscan la economía y mientras que en algunas bombas el costo es más bajo en otras es un poco más alto pero se mantienen y hay mayor confianza en unas que otras por las medidas del combustible que rinde más o menos la verdad han subido varias veces pero tenemos la fortuna de que aquí en esta estación no se ha subido en el momento siempre se ha mantenido en 7,290 siempre vengo acá porque la gasolina rinde más me alcanza más como yo trabajo con la moto entonces me alcanza más la gasolina el argumento del gobierno nacional para subir los precios de la gasolina se basa en el valor del barril del petróleo sin embargo esta situación no se justifica para la mayoría de los ciudadanos lo malo es que estamos financiando muchas cosas con la sobretasa la gasolina realmente el galón de gasolina valdría 5 mil pesos pero 5 mil 200 pesos pero que pasa porque vale 7 mil 7 mil pesos o 7 mil 200 o 7 mil 300 porque mil 800 pesos tienen que girarle porque le damos nosotros a la alcaldía de cada municipio donde tanquemos o donde circulemos con las motos por cada galón de gasolina le damos mil 800 pesos para que tapen huecos para que construyen nuevas vidas para que hagan obras viales y que mejoren la movilidad y esa cosa no es cierto que vergüenza porque eso no se está dando lamentable situación porque la plata como ustedes se dieron cuenta el alcalde Lucho Borges la invirtió en otras cosas o sea el puente el tercer carril que valía por decir algo 100 mil millones terminó costando 300 mil millones el intercambiador del mesón de los pícaros es de los búcaros pero yo digo de los pícaros porque y hacía ni hacía ni hacía ni adiciones y que no este alcalde llegó y dijo ingeniero Rodolfo no si usted la contrataron por 120 mil millones van a hacer la obra por 120 mil porque yo no le voy a dar un peso más ¿por qué no les pide? ¿por qué no le va a dar un peso más? porque los constructores no tienen que entregarle un peso más al Rodolfo ni a nadie de la alcaldía como era la costumbre que los alcaldes le daban 100 mil millones de pesos más o 20 mil o 30 mil millones pero ellos tenían que entregarle el 20 y el 25% de eso o sea se enriquecían y pagaban las campañas políticas con los concejales y la alcaldía increíble pero eso es así para nadie mentira que eso es así bueno seguimos cuando usted quiera de verdad hacer un buen negocio y que es llevar a su hijo menor de edad menor de 10 años o mayor de 10 años perdón como está permitido porque niños menores de 10 no se pueden llevar en las motos pero para que el niño no se le quede dormido usted qué debe hacer comprarle un chaleco de seguridad ¿cuál es el chaleco de seguridad? este de aquí de Fort Place Chipichape Santanderiana de Cascos en la calle 50 con carrera 18 en la calle 48 con carrera 18 es este chaleco que ustedes ven allá a la derecha de sus pantallas en negro que es un chaleco que se pone el niño o la niña y la mamá lo asegura con un broche en la parte delantera y así no viola la norma de tránsito llevando niños adelante sino llevándolo atrás pero con total seguridad Chipichape Santanderiana de Cascos y Fort Place si tiene cabeza usa el casco un casco certificado con la norma NTS 48 33 y la resolución también el 17 37 del Ministerio de Transporte casco cerrado integral que es el que debemos usar certificado como el que vende Santanderiana de casco seguimos en impacto el presidente Juan Manuel Santos dijo que el cultivo del cacao era el cultivo de la paz y que además el cacao va a tener una importante edición presupuestal de 80 mil millones de pesos porque las zonas en donde antes se sembraba coca ahora se va a sembrar cacao lo mismo dijo el Ministro de Agricultura Aurelio Ilagorri y un campesino le dijo al Ministro Ministro tiene que seguir apoyando el cacao porque cuando usted apoya el cacao evita que yo vuelva a cultivar coca porque el cacao sí es rentable esto fue lo que le pasó en el Congreso o en el Seminario Internacional del Cacao que se realizó la semana pasada en Florida Blanca y por lo que le칠 el placer 아니고 le corridor después a la Gracias por ver el video. A los paisajes aquí de Santander, mi querido Didier, a esta feria para encontrar la respuesta. La paz sabe y huele a cacao y a chocolate. Tres veces ha sido el mejor cacao del mundo. O sea, en las últimas nosotros no nos bajamos del podio como esperemos que pase en la Vuelta a España. El cacao se mantiene allá arriba. Este cultivo, sin lugar a dudas, si se acordarán de mí, va a ser en ese país en paz el cultivo más importante o igual de importante a lo que es hoy el cultivo de café. Eso es lo que queremos con cacao y yo sé que con ustedes lo vamos a lograr. El potencial que tienen ustedes es inmenso. Usted me hacía una solicitud. Bien, bien por el presidente Santos, pero bien por el señor presidente ejecutivo de Fe de Cacao, el doctor Eduard Vaquero, quien logró que por primera vez un presidente de la República estuviera en un seminario internacional de cacao haciendo el cierre y haciendo importantes anuncios para la cacao cultura, en el cual el departamento de Santander es el primer departamento productor que exporta más del 35% del total de la producción nacional después de Arauca y Tercero Antioquia. Bueno, seguimos en impacto. ¿Cuáles son las ventajas de ir a almorzar en Carbonileña? Pues que hoy los superalmuerzos ejecutivos son más baratos. Aquí, como estos. Carbonileña, el menú ejecutivo de la semana del 29 de agosto al 3 de septiembre. ¿Cuáles son? Mañana es jueves. Mañana jueves en Sancocho de Pescado. Hay Sancocho de Pescado. Hay arroz con coco o blanco. Hay patacones, filete de róbalo, chuleta de cerdo apanado con ensalada de aguacate, limonada de panela y postre. Todo en Carbonileña. ¿En dónde está Carbonileña? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos para Carbonileña? Porque usted puede solicitar la tarjeta de sellos. Por cada 12 de almuerzo le obsequian 1, calle 50, número 2717, en el barrio Sotomayor, está Carbonileña. Llame al 695-3756 para que pide el domicilio o el 695-9942. Este ladrón fue capturado cuando, después de que entró a pedir en un almacén, se hizo el loco y estaba estudiando a su víctima y le robó un bolso con un celular a una señora. Eso fue en la carrera calle 58 entre carreras 22 y 27. Entró a ese negocio pidiendo dinero y luego robó la cartilla del teléfono de la chica. Y en la persecución por toda la calle 56 de la carrera 27 causó varios accidentes porque las personas, los motociclistas y los carros, con tal de atraparlos, le tiraban el carro por encima, pero terminaron chocándose y provocando accidentes. Lo cierto, es que este rata miserable tiene por costumbre hacer lo mismo. Se salvó porque llegó la policía y lo capturó, pero le iban a dar un linchamiento, cosa de raca y se ríe, pero yo quiero mostrarlo o se lo muestro para que ustedes lo vean y la próxima vez le den de lo suyo para que aprenda a hacer de las suyas también. Seguimos en impacto y es como a los ratas que roban el moto. Los que roban el moto hay que también, mientras unos están cascando, otros deben soltarle la manguera y la gasolina y con el encendedor y prenderle la moto porque qué más quiere el rata como ese que atracó a un muchacho con una pistola de juguete en ahí en el parque Bolívar. Bueno, una pausa y después de la pausa les vamos a mostrar, vamos con los siguientes titulares, los cuatro titulares, háganme el favor. Entonces, como en Florida Blanca, en los barrios, los titulares, en Prados, Alto Viento y Caldas, fueron capturados jíbaros, fue capturado también esta rata que había robado el bolso a una señora y que lo salvó la policía porque ni siquiera le alcanzaron a quemar la moto en la que se desplazaba y robó a esta señora, a esta rata miserable. El CDA la 27, fue desarticulada una banda delincuencial también en el CDA la 27 y usted puede adquirir el certificado nacional técnico mecánico y fuerte accidente en la carrera 22 con calle 28 por imprudencia de motociclistas. Ya regresamos con ustedes. ¡Gracias! De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, capzuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, carbón y leña, Parque Turbay, carbón y leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Seguimos. La comunidad capturó a este ladrón que le robó la cartera o el bolso a una señora, pero llegó la policía muy oportuno y salvó al ladrón de que le hubieran quemado la moto y que le hubieran pegado una cascada también. Esto ocurrió en el sector del barrio San Francisco de Bucaramanga, donde este delincuente le robó la cartera a esa señora que ustedes van a ver allí. El miserable le había robado y por esa razón, por esa razón, pues lo capturó a la comunidad y se lo entregó a la policía, pero se salvó porque le iban a pegar la cascaja de padre y señor mío también a este rata miserable que, como les dije, robó a la señora. Veámosle la carita al delincuente. Esta es, déjelo rodar normal también, tranquilo. Este es el rata que robó a la señora del bolso y que fue capturado todos los días. Y ahora lo lleven allá para, vea, ahí está mejor, más claro. Para que ustedes no digan, ¡ay, qué pobrecitos que están sufriendo vacinados en las estaciones de policía! Que un calabozo que es para 10 personas y hay 100, hay 50, hay 200. Pues para que aprendan a comportarse. Si se van a poner a devinquir, saben que se arriesgan a que les van a coger presos o volver a meter la cascada del siglo. Seguimos en impacto. En Florida Blanca, en los barrios Prados, Alto Viento y Caldas, fueron capturados los íbaros de una banda, los chavos que tenían inundado de droga casi todos los barrios del área metropolitana. Ocho meses de investigación condujeron a la captura de estos individuos que escondían el material ilícito en los barrios Nueva Colombia, el norte de Bucaramanga y los Prados, Alto Viento y Caldas en Florida Blanca. Un proceso investigativo de ocho meses llevó a lograr cuatro allanamientos, siete personas capturadas, dentro de ellas dos mujeres. Los chavos operaban entregando puerta a puerta pequeñas cantidades de estupefacientes, no solo en los barrios mencionados, sino en toda el área metropolitana de Bucaramanga. Y el cabecilla de esta organización que estaba realizando tráfico local a través de entregas domiciliarias, entregas en diferentes sitios de la ciudad del estupefaciente. Fueron incautadas 170 dosis de cocaína y dos armas de fuego. Alias Leiner, de 26 años, el cabecilla de esta organización, estaba siendo buscado desde tiempo atrás por las autoridades. Los sujetos capturados deberán responder por los delitos de almacenamiento, empaque, comercialización y distribución de sustancias estupefacientes. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Un saludo para un abogado de un colectivo de abogados, muchachos que salieron de la universidad y dicen, nosotros no queremos ser solo abogados y quitarle la plata a la gente, nosotros queremos servir. Por esa razón, estos muchachos se dedicaron a hacer trabajo social, van a los barrios, se hablan con los líderes comunales, les dicen, bueno, convoquen a la comunidad, los que tengan necesidad de asesoría jurídica, que porque les están vulnerando sus derechos o por una disputa entre vecinos, cualquier cosa, vengan, nosotros lo asesoramos que es lo que deben hacer. Por eso me gusta ese trabajo que está haciendo el doctor Brandon Andrés Martín y Jaime, es un abogado que vive en el barrio La Joya y que junto con otros muchachos, abogados también lideran esta iniciativa social que de verdad le hace mucha falta a la comunidad, porque a veces si la comunidad no tiene para pagar un abogado, se le vulneran sus derechos y entonces se quedan callados porque cómo denuncian si no tienen el poder, no tienen la plata para hacerlo y los abogados les cobran muy caro. Saludos para la abuelita de Brandon Andrés Martín y Jaime en el barrio La Joya. Saludo para la señora Delmira Sanabria, Sanabria, que está en la sintonía en este momento. Muchas gracias. Sanabria, 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 que está sintonizándonos, sí, señor. También no se les olvide que la Escuela de Enseñanza Álvarez es la escuela de automovilismo donde a usted le enseñan a manejar y además moto, carro, tractomula, camión, bolqueta, furgón, lo que usted quiera le enseñan a manejar allá en la Escuela de Automovilismo Álvarez. ¿Dónde queda? En la calle 50, número 2323. Subiendo del Parque de la Concordia, una cuadra más o menos, enseguida de la esquina está Escuela de Automovilismo Álvarez. Saludos para don Ramiro Ordús Pineda, que está sintonizándonos en este momento, para su señora esposa también, que está siempre en la sintonía. Seguimos. El CDA La 27 tiene un buen servicio. ¿Cuál es el buen servicio que tiene el CDA La 27? Pues que usted puede ir porque tiene horarios buenos, horarios flexibles. Nuevo CDA La 27, la doble capacidad en los mejores horarios para que usted vaya. ¿Qué más tenemos en el CDA La 27? En el CDA La 27 conoce y disfrute la gran capacidad que tiene en nuestras instalaciones, porque son instalaciones no le revuelven carros y motos, sino que las motos van en un lado y los carros en otro. Y es rapidísimo porque tiene doble pista. Esa es la gran ventaja, dos pistas para carros y otra para motocicletas. O sea, es muy rápido. El horario es hasta las 9 de la noche. A usted le atienden, le reciben la moto. Le van y le recogen la moto a su casa o a su lugar de negocio o de trabajo porque usted está trabajando. Ya abrimos, más cerca se vea la 27, más ágil, más cómodo, más rápido todo. Seguimos en impacto. Saludo motero para nuestros amigos que están en la sintonía en este momento. Quiero saludar muy especialmente a mi amigo a don Miguel Sáenz y a la comadre Gloria de Sáenz que están sintonizándonos siempre. También a Jorge, el control, uno que fue control de Todelar ahora está haciendo televisión en Piedecuesta. Saludo motero, dice mi amigo Jorge. Jorge Alberto Medina Tarazona desde Piedecuesta. Nos invita mañana para grabar un programa de televisión en el canal 8, televisión local. Trataremos temas como el mototaxismo, la accidentalidad y entre otros temas de nuestra Piedecuesta. Bienvenido, dice para José Velázquez. Mañana vamos a estar a las 8 de la mañana allá en el canal 8 de Piedecuesta. Seguimos en impacto porque tenemos que saludar también a esta hora a Vladimir Ardila de la lucha libre, un hombre que promueve la lucha libre y que próximamente van a tener unos combates y que aquí los vamos a promocionar. Multiservicios Fabián en la calle 33 con carreras 12 y 13 donde usted le arreglan las maletas, allá donde me arreglan a mí las maletas, le cambian los cierres a las chaquetas, le arreglan las botas, en fin. ¿Qué es lo que no hace Multiservicios Fabián? La costura de los tenis cuando ya hay que cambiar la suela a cualquier cosa. Un buen trabajo que hace. También saludo para el señor secretario de Gobierno Luzby Joel Valero que en este momento también nos sintoniza. En el norte de Bucaramanga, en el barrio Colseguros, está sintonizándonos también en impacto. Alejandra Gómez Acero, una niña bonita, juiciosa y trabajadora que Dios quiera que nos use como instrumento para que pueda conseguir un buen trabajo esta muchacha. También saludo motero para Saúl Mota, en el Carmen de Chucurí, el presidente de la Junta Electiva de Fede Cacao, a César Robles Pito del Club Catrechimbas, al Ángels Catrechimbas, las chicas del Club de los Catrechimbas, las chicas del Club Big Wies, escúter así. También para José Liscano, de kilómetro 8, su mamita, doña Smith, que está en la sintonía en el restaurante El Ciruelo, Álvaro Vangarita, también para David Torres de Ruta 21, Andrés Cruz del CDA a la 27, Mauricio Díaz en el norte de Moto Díaz, también nos sintoniza en el barrio Kennedy, junto a Muebles Giret y kilómetro 2 en la vía a la costa. Pedro Durán, Pedrito, de repuestos de Auteco Kawasaki, Motos y Motos, que nos está sintonizando junto con don Hermógenes Abril, doña Esperanza Barajas, Schneider, en fin, Milenita, todos los de Motos y Motos. El mayor Abelardo Moreno, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, también está en la sintonía. Muchas gracias. Este fuerte accidente se presentó en la calle 28 o en la carrera 22, calle 28, por imprudencia de un motociclista. Mire usted, aquí este accidente se presentó una gran aglomeración porque el motociclista piensa meterse por donde no caben y quieren hacer de las suyas. Este pobre muchacho cometió una imprudencia y le apagó caro porque todo el afán que llevaba por pasar rápido, vea usted que se le quedó ahí porque ahora va a tener por lo menos tres meses de estar en la clínica, la moto dañada, inmovilizada en los patios porque ahí quedó herido. Pobres muchachos y pobres motociclistas que a veces creen que se comen los pares, se comen los semáforos, que se meten por los separadores, que se suben por los andenes y que no pasa nada. La paramédico de Verde se llama Paolita, creo que Paolita, sí. Bueno, lo cierto es que mucha imprudencia, mucha irresponsabilidad y todos los días estamos viendo muchísimos accidentes también. Seguimos en impacto. Cuando usted quiera, bueno, comprar los seguros obligatorios en manejar, los almuerzos ricos en carbón y leña, los chalecos, los cascos y los accesorios para moto y motociclista en Ford Plus. Estos son a los que usted debe apoyar. Vuelven las motos a Margarita, motos a Margarita, el motoclub Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers Team Vita, 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival, Margarita 2016, Centro Comercial Ratán Plaza. Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo. Disfruta tres noches de Rumba Motera, 18 agrupaciones musicales, Bendición Motera, Juegos Artificiales, Rumba Playera y más. Te invitan Texas Shop y La Casa del Herraje. Toda la info en Instagram, arroba perrosnómadas MGTA. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las tres de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. 4 Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815, 4 Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Mirón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Estamos cambiando de cámara cada rato que yo le... Me está dejando casi con una sola, ¿no? Bueno, veamos ahora cómo en Florida Blanca funcionó la Casa de Justicia Móvil. Es una casa de justicia en donde a usted le ayudan a resolver todos los problemas. Una casa de justicia de la Defensoría del Pueblo quedaba barrio por barrio y esta vez estuvo en Florida Blanca. Denuncias sobre casos de maltrato y violencia intrafamiliar así como asesorías legales fueron registradas en la tercera jornada de Casa Justicia Móvil que se desarrolla en Florida Blanca. Esta jornada contó con la participación de las principales autoridades del municipio, quienes atendieron sin ningún costo a los habitantes de la zona. Casa Justicia Florida Blanca es un centro interinstitucional de información, orientación y prestación de servicios para la resolución de conflictos de todas aquellas personas que acuden diariamente a solucionar problemas de carácter personal. Igualmente, la Casa Justicia Florida Blanca se encuentra escrita a la Secretaría del Interior de la Alcaldía Municipal de Florida Blanca. La Fiscalía a su vez participa en todos los programas de prevención que desarrolla la Dirección de la Casa de Justicia en colegios, en centros comunitarios y todo porque a la Fiscalía le interesa también prevenir el delito y que la gente esté informada de cuáles son sus derechos. Los ciudadanos y usuarios de este servicio se mostraron contentos con la realización de estas jornadas. En el día de hoy vengo a pedir una asesoría. La verdad me parece muy importante que se abran estos espacios porque nos ahorran tiempo y nos motivan a ver la cercanía de que vengamos a tomar en cuenta cómo resolvemos nuestros problemas. Realmente he tenido varias veces en que me he dirigido no solamente en esta ocasión sino en otras y he visto pues lo oportuno y bueno que ha sido. Entonces hoy queda más fácil. Yo vivo allí dos cuadras acá entonces me quedó más fácil venir porque allá siempre es congestionado a mucha gente y todo eso entonces veo que acá puedo hacerlo más fácilmente y tengo unas cosas jurídicas pendientes que veo que me pueden ayudar. Paralela a esta actividad se realizó en colegios de Florida Blanca una capacitación sobre derechos humanos. estamos también llegando a las instituciones educativas trayéndoles el tema de derechos humanos trata de personas y la responsabilidad disciplinaria penal y policivo dentro de los procesos que pueden estar involucrados los niños, niñas y adolescentes. Por último la comisaría de familia anunció que jornadas como estas se llevarán a cabo en todo el resto del año en el municipio. Pues Dios quiera que sí mire este rata que capturaron acabaron capturaron hoy en el barrio de Los Colorados este rata según me dice la información violó a su propia hermanita violó a su hermanita de seis años ¿cómo es el nombre del rata? que yo no lo alcancé a copiar bueno lo cierto es que este delincuente como lo dice la misma información de la persona que me envió todos esos datos se llama Mauricio Mejía violó a su hermanita de seis años fue capturado en flagrancia cuando estaba violando a la niña lo cogieron hoy en el barrio Los Colorados mucho miserable allá que me lo reciban viene la modelo y le van a dar un tratamiento especial que le dan a los violadores que no se le olvide seguimos en video quedaron los ladrones de un almacén de ropa en el centro Bucaramanga que una vieja entra a robar pilas con los que se hacen los que están mirando prendas y otro que también se hace que está robando prendas revísele todo lo que llevan y está en truchas usted lo puede requisar porque está dentro de su negocio y usted puede grabarlos también aquí vemos como esta vieja entra al negocio le dice al otro que espere que espere entonces ella se hace la que está mirando y con la mano abajo le hace la seña de que venga que venga que venga mientras tanto él ya ella escogió una prenda y se le echa en la bolsa al tipo que lleva la bolsa abierta supuestamente se dan cuenta de que hay cámaras pero se dan cuenta de que robaron se hacen los locos y siguen robando en este local del centro de Bucaramanga bueno como ustedes vieron ahí siguen robando y la empleada se está mirando verificando las prendas que se robó la vieja y la vieja sin embargo con la pleada como que no se dio cuenta y la vieja sigue haciendo de la suya sigue mirando y haciéndose la que va viendo para seguir robando y el rata vuelve otra vez y se mete y le sigue metiendo más cosas dentro de la bolsa y él se hace el que está mirando también y no sé qué más en fin estos son los ratas para que ustedes se den cuenta y los pongan a buen recaudo estén muy pendientes gracias a todas las personas que me enviaron toda esa información seguimos en impacto saludo motero saludos a Gloria Sáenz mi comadre que está recuperándose en la clínica comuneros bendiciones infinitas para ella también muchas gracias miremos ahora como las mega obras que las que tanto habló el exalcalde Lucho Borges que decía como es que hablen los odios y Francisco cambiemos de cámara porque me tiene aburrido usted con eso la cámara la otra el exalcalde Lucho Borges dice ay pero es que en Bucaramanga dejamos una serie de obras y Rodolfo usted no tiene razón porque en Bucaramanga hicimos una cantidad de obras muy importantes que ahí están el deudamiento no es tanto así dice Lucho Borges descarado sin vergüenza muy cínico este tipo no es varón para reconocer los errores y para reconocer que a la tía que le hizo tres hijos que montaron una iglesia que se llama Manantial de Amor creo que es que llama esa iglesia le dieron contraticos por 15 mil millones de pesos y que extrañamente cuando uno de los pastores del norte habló precisamente de que hombre de que no hubieran hecho eso que debían devolver la plata al pastor extrañamente apareció muerto estaba sicareado lo mataron que raro lo que pasó pues bueno Lucho Borges dijo que no que la sobra es lo máximo pero lo que no contó Lucho Borges es que una obra que contrataron en 120 mil millones ya va en 360 mil millones porque le metían que otro sí que otro sí se demoraban se hacían los pendejos demórense demórense pero ellos estaban pensando que ganaban las elecciones con Carlos Ibañi resulta que la ganó con un ingeniero Rodolfo que sí sabe un tipo que sí sabe cuánto es la obra cómo se ejecuta y todo y el Rodolfo le dijo ni un peso más le voy a dar o termina o no termina entonces ahora están buscando plata y con la obra retrasada lleva un año de retraso la autopista y qué problema tan grande que le ha generado a la economía cuántas personas no se han quebrado cuántas no han echado del empleo porque con estos trancores llegan tarde por la congestión y ahí de que se presente un accidente una vez queda parada la autopista el mesón de los pícaros lo mismo cuánta gente no está quebrada cuántos padres de familia no están fregados también de las tantas horas que se le llena la jeta esa desinvergüenza que fue alcalde de Bucaramanga el sector privado es uno de los más alarmados con esta situación ya que le resta competitividad y conectividad a la área metropolitana de Bucaramanga por la cantidad de trancones en horas picos que interrumpen la movilidad uno de los factores fundamentales de la cotidianidad de la ciudad esto fracciona la ciudad hay un crecimiento poblacional contundente hacia el sur de la ciudad vemos municipios como Florida Blanca como Girón que están haciendo unas apuestas muy importantes en materia de desarrollo urbanístico y esto de cierta forma a pesar de que se han venido generando diferentes planes para la movilidad afecta desde luego el flujo de personas que van de un lado a otro puedan terminar estas obras cuanto antes porque realmente necesitamos la movilidad es uno de los factores uno de los pilares la seguridad y la movilidad son los de los pilares necesarios para poder seguir construyendo ciudad seguir construyendo los indicadores económicos la situación no es solamente en el tema financiero en el tema económico sino la incomodidad que esto genera para los vecinos la falta de movilidad las falencias en movilidad que genera esto también redunda en que se ve afectada la competitividad de la ciudad los desplazamientos por supuesto se incrementan en tiempo entonces si realmente todos nos afectamos todos los ciudadanos nos afectamos de alguna u otra forma con los retrasos en las obras hace dos y tres años respectivamente se iniciaron las obras de construcción de los megaproyectos viales no obstante en el intercambiador del mesón de los búcaros y el tercer carril se han presentado dificultades de orden técnico y jurídico quedan obstaculizados avance como la posición asumida por los padres de familia de la escuela normal superior que interpusieron una acción popular y los dueños que le aparecieron a un lote que será intervenido entre el viaducto García Caena y el puente de Conucos mientras que la administración municipal asegura que posee las escrituras del predio algunas personas señalan que es propiedad privada y son sus propietarios al parecer solo el intercambiador del mesón de los búcaros quedará habilitado este año en dos de sus deprimidos mientras un juez falla de otra parte se anunció que el tramo en discordia del tercer carril solo se podrá ejecutar en el primer trimestre del próximo año pero quién sabe lo cierto es que la obra del mesón de los pícaros el alcalde les digo a los contratistas tienen que entregarme la obra en el mes de septiembre la primera semana los contratistas del consorcio del intercambiador del mesón de los búcaros que estaban haciéndose los pendejos porque estaban a la pierna acostumbrados a hacer negocios con los alcaldes con los que le dan las obras pues con este alcalde quedaron como enternero mamando porque el alcalde si les dijo me hacen la obra ah pero es que no se la podemos entregar usted es responsable si como no hay luz en los túneles todavía no se le puede meter en los túneles de la Quebrada Seca ni en el túnel de la 27 porque eso es por debajo que va a quedar el intercambiador entonces no, usted es responsable y alcalde le dijo no señor me le colocan luces provisionales pero tienen que instalarle las definitivas después pero me tienen que dar el servicio de esa vía porque ya la ciudad no aguanta más embajallamientos y así va a ser menos mal que tenemos un buen alcalde que tiene las estaniñas bien puestas que es un varón para cantarle la tabla a los ratas y a los contratistas que son miserables también ratas ladrones que se hacen los pendejos demorándose para que hagan otro sí el contrato y una adición presupuestal y en esa adición presupuestal pagaban mordidas así son increíble pero esa es la corrupción y por eso aquí se les puso el café 40 y ojalá los áulicos de los liberales no vuelvan a votar por esa gente porque vea usted qué daño que le han hecho a la ciudad terrible en los canelles de girón metrolínea va a construir la nueva estación yo no sé usted está enamorado de una sola cámara a mí no me gusta quedarme sino con todas que usted me vaya jugando con todas yo voy presentando y usted va haciendo todas lo cierto es que en los canelles de girón por fin la gente de girón va a tener el servicio de metrolínea y se va a acabar un poco el negocio de la piratería este servicio sobre el anillo vial en la entrada a la vía de los canelles donde se iniciará la construcción del portal del sistema de transporte masivo con lo que se empieza a cristalizar el ingreso de la villa de los caballeros a mitrolínea tras casi una década de operación queremos dar a conocer el proyecto de infraestructura el impacto que va a tener en la comunidad y también conocer como las inquietudes que esta tenía frente a la ejecución de la obra como lo que tiene que ver con el retorno con la desviación del tubo del gas con las intervenciones también frente a los puntos de atención los cierres de vía entonces fue una participación bastante interesante nos vamos muy contentos de la participación de los ciudadanos yo creo que este es el primer inicio para tener una obra de esta relevancia en Girón funcionarios del ente gestor la administración municipal y un grupo de ciudadanos participaron de esta reunión para socializar la ejecución de las obras y la implementación de las rutas que permitirán la operación del sistema una vez culminen los trabajos de la estación de transferencia es un proyecto que tiene una inversión de aproximadamente 22 mil millones de pesos que es la entrada del sistema de transporte masivo al municipio de Girón cuando este portal esté funcionando pues ya entrarán todo el sistema a funcionar en el municipio de Girón como tal las rutas todas las rutas del sistema más de 20 mil millones de pesos se invertirán en esta edificación y el interés de la alcaldía de Girón y Metrolínea es buscar garantizar con estos encuentros la generación de espacios para la concertación entre las autoridades y los futuros usuarios del sistema eso es lo de Metrolínea y Dios quiera que se dé muy pronto porque la verdad que la gente lo necesita el contrato plan de la gobernación de Santander que también ha sido otro chanchullo increíble que están solamente dedicándose a arreglar la vía pero no a construir la vía San Gil Charalá Luitama increíble pero no le están haciendo y esa vía está demoradísima y es una vergüenza esa carretera ¿qué ha pasado con ese contrato plan? se harán adiciones importantes el contrato plan para la vinculación de vías secundarias en el departamento de Santander 41 mil millones de estos es para terminar y proseguir el contrato plan por sobre todo en tres vías la vía Gámbita Badorreal la vía la vía Hoyba Guadalupe y el Carmen Yarima que son tres vías muy sentidas del contrato plan donde la comunidad está pidiendo que se active y que estas vías se cuente con metafísica real de estas vías por otra parte para el fortalecimiento de la educación pública superior se hará la renovación de la estampilla ProBiz son 600 mil billones que fueron aprobados por el Congreso de la República que van dirigidos a la Universidad Industrial de Santander un 75% en un 15% a las unidades tecnológicas de Santander y un 10% a la Universidad Unipaz pienso que es un logro satisfactorio del gobierno departamental La salud es también un tema que se va a ver beneficiado con la inversión de alrededor de 700 millones de pesos Van a seguir combatiendo la piratería porque vuelvo y le repito la nota para que usted me mande videos de esos que usted graba desde su carro tipos ejerciendo piratería ya sea en moto o en carro pero como es posible que se paran son tan descarados los sinvergüenzas que se paran en las estaciones de Metrolínea hacer estorbo para la gente que va a coger el bus y a recoger pasajeros y ahí es donde uno le dice a la policía de tránsito del comandante de tránsito hay que colocar gente ahí y uno atrás y otro adelante para que le canten la zona de adelante y lo paren y le quiten el carro y se lo metan mínimo cinco días por piratas bueno aquí vemos esta buseta que presta transporte escolar pero cuando ve grupos de gente a Girón está pirateando está recogiendo pasajeros cierra taxis cierra motos cierra ciclistas cierra carros no le importa pero él va recogiendo pasajeros y va diciéndole y va gritando por cuánto los lleva entonces pilas está la camioneta una buseta escolar y como estos hay carros también de alta gama que se ubican en los paraderos hay corsas hay en fin y la piratería los carros piratas cuándo es que los van a combatir porque definitivamente estamos fregados aquí el curso de la ilegalidad no puede seguir haciendo curso no puede seguir quitándole trabajo a los que están legalmente constituidos y el transporte informal no es la única fuente de trabajo y no le viola el derecho a nadie el derecho a trabajo a nadie porque está ¿cuál es la placa de la buseta? ¿ese qué? párela ahí S-I-B-237 de Bucaramanga creo que eso de Florida Blanca bueno señoras y señores gracias esperamos que mañana nuevamente nos reciban en sus hogares en este mismo programa todos los días aquí en Impacto el Defensor de la Familia del Transporte dos al pecho y una arriba saludo motero muchas bendiciones para todos y que tengan un buen descanso en el nombre del señor Jesús aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira del immigrants del dirículo a la misión vamos a venir